buen día vamos a ver en este vídeo cómo podemos hacer la simulación de llenado de un recipiente en este caso específicamente va a ser un pozo o un tanque y esto será con solidworks en combinación con flow simulation aclaro que esto únicamente es posible si se utiliza a partir de la versión 2018 19 que es cuando se introdujo esta tecnología bueno entonces lo primero que voy a hacer es la geometría la cual voy a conservar bastante sencilla y también la simulación esto porque este tipo de simulación pueden llevar en 3d mucho tiempo de cálculo entonces vamos a mantenerlo ahorita simple obviamente esto mismo esta misma configuración que muestre puede aplicarse en 3d bueno vamos a crear la geometría comienzo creando una nueva pieza y voy a hacer primero la geometría del pozo bueno el pozo va a ser simplemente un rectángulo voy a poner un rectángulo más o menos por aquí algo así y también voy a poner la geometría del tanque que va a ser algo aproximadamente así bueno entre estos dos una conexión la voy a poner por medio de líneas voy a poner una línea por acá y otra línea por acá que simula digamos la tubería que los está conectando luego en este pozo si quiero simular unas paredes lo que puedo hacer es agregar otras entidades por ejemplo voy a poner aquí por medio de líneas algo así y otra más que sea por aquí así así ok luego para poder extruir correctamente voy a recortar recortar esta parte de aquí 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 y acá muy bien ya tengo mi croquis base voy a operaciones selecciono extruir saliente y voy a utilizar la operación lámina o team feature aquí voy a hacer la extrusión por plano medio conveniencia para mí y obtengo una geometría que sea más o menos así ok qué más voy a hacer voy a poner aquí un corte para que me represente una tubería que conecta estos dos depósitos o tres depósitos entonces voy aquí en el plano alzado pongo nuevamente un rectángulo más o menos así y hago un corte que sea por todo bueno en este caso el corte quedó por todo pero hacia un lado lo voy a modificar para que sea por todo hacia ambos lados y no bloquee el líquido muy bien algo más que voy a hacer es partir esta región de acá para hacer una indicación de que ahí aquí es donde sale el agua por medio de una tubería entonces voy aquí en el plano alzado creo un nuevo croquis voy a poner un rectángulo más o menos así y voy a ir aquí en operaciones selecciono curvas y elijo línea de partición tomo esta cara y esta cara para dividirlas ok ya lo tengo listo ya tengo listo los contenedores uno va a estar inicialmente vacío el otro va a estar inicialmente lleno de agua algo más que debo hacer en este tipo de simulación es poner la región la cual está en la cual está originalmente líquido entonces voy aquí en el plano alzado creo un nuevo croquis y voy a poner otro rectángulo más aquí así hasta acá va a llegar el líquido no lo quiero completamente lleno salgo nuevamente genero una extrusión voy a poner esto por plano medio bien importante aquí desactivar la opción de fusionar resultado y acepto voy a guardar este archivo que es el que me va a servir para la simulación lo guardo con cualquier nombre y ahora vamos a la simulación bueno primero lo primero que debo de hacer es activar el complemento de flow simulation voy aquí en solidworks add-ins y activo solidworks flow simulation luego una vez que lo activo voy acá en flow simulation y utilizo el wizard para hacer la configuración inicial del estudio voy aquí en wizard y selecciono aquí bueno el nombre del proyecto lo voy a dejar el predeterminado las unidades le voy a dejar las unidades del sistema internacional aquí por la forma en que estoy configurando este estudio quizá me conviene que sea un estudio externo voy a dejar esto así de las cavidades es importante todos los las simulaciones de superficie libre o como esta de llenado son transitorias entonces se debe de activar dependencia del tiempo y poner el tiempo total de la simulación yo aquí le voy a poner unos 3 segundos nada más debo de activar gravedad aquí la gravedad no es en el eje z en z es 0 realmente la gravedad está en el eje y tal como se ve aquí en esta triada entonces aquí le pongo menos 9.81 metros por segundo al cuadrado y también súper importante crucial activar esta opción de superficie libre le digo siguiente aquí son los fluidos que van a estar interactuando voy a poner en gases aire le doy doble clic aquí y en líquidos agua le doy doble clic acá y están como fluidos que no se mezclan activo los dos para que sean fluidos de default las demás opciones las dejo así le digo siguiente en este momento no va a cambiar las condiciones de la pared la rugosidad que tenga y acá en concentración inicial le voy a decir que todos los espacios vacíos están llenos de aire finalizo y bueno ahí me pone el dominio computacional que para los estudios externos normalmente siempre es mucho más grande que la geometría y realmente lo único que quiero simular es esta región por lo tanto lo primero que voy a hacer es reducir el tamaño y además por la forma que tengo configurado esto es una configuración para que se calcule rápido y voy a hacer una simulación 2D una simulación de este estilo en 3D puede llevar mucho tiempo de cálculo pueden ser varias horas varios días o incluso semanas entonces por eso es que lo estoy haciendo así en 2D vamos a cambiar aquí en dominio computacional voy a editar definición y voy a cambiar esto que sea simulación 2D me aseguro que el plano sea el correcto este está bien plano XY eso hace que aquí se active simetría en el eje Z y el tamaño lo voy a cambiar utilizando estas flechas para acercarlo solamente a la geometría que quiero estudiar algo así también del otro lado más o menos así que alcance a cubrir todas las zonas en donde estará el fluido no es necesario que cubra completamente el sólido de las paredes bueno de las paredes exteriores por ejemplo esta queda un poquito más para abajo no es importante la de abajo también quede más o menos más o menos por aquí así ok acepto mi dominio computacional y para que no me esté estorbando aquí en la vista voy a ocultarlo selecciono aquí con botón derecho del mouse y le digo hi bueno una configuración más que debo de hacer acá este sólido que puse o en el caso de que fuera un ensamble esta pieza de aquí es líquido como le digo a flow simulation que esto es agua lo que voy a hacer es ir aquí en el buscador de comandos cambio aquí a comandos y escribo inis una condición inicial que esto es propio de flow simulation la condición inicial es para una selección voy a desplegar acá y selecciono no este no es voy a borrarlo es este este sólido de aquí me aseguro de que sea todo el sólido primero lo voy a desactivar porque quiero que no esté sólido quiero esto que fluya número 2 acá en concentración de la substancia le voy a decir que todo esto inicialmente es agua podría cambiar alguno de estos otros parámetros ahorita no va a ser ningún cambio acepto así luego ya incluso lo puedo ocultar ya quedó esto como condición inicial un ajuste más que voy a hacer voy a ir aquí en datos de entrada con botón derecho del mouse entro a control de opciones de cálculo y aquí está mi tiempo físico que quiero simular son tres segundos puedo aquí cambiar el paso de tiempo si quiero ver una animación más fluida podría ponerle un tiempo mucho menor ahorita lo voy a dejar en automático y aquí en guardar también es importante este número cada cuando se guardan los resultados porque si pongo que se guarde por ejemplo cada cada iteración puedo llenar fácilmente mi disco duro los resultados de flow simulation de este tipo de simulación pueden llegar a ser de varios gigas incluso 100 gigas 200 gigas o más y algo más que voy a hacer aquí es aquí voy a activar esta opción de guardar o poner la opción de de trance en explorer para que me permita revisar rápidamente los resultados en el tiempo puedo cambiar qué parámetros quiero guardar doy clic acá y voy a guardar también estos parámetros de emisible air water fracción de masa de aire de agua y también fracciones de volumen de aire y de agua acepto un ajuste más que debe de hacerse es en la malla aquí está la malla global vamos a ver aquí con botón derecho del mouse si le digo show basic mesh puedo darme cuenta de que la malla es muy muy grande sobre todo para regiones como esta pequeñitas pues me conviene tener al menos dos o tres elementos en este tipo de de cavidades si fuera la tubería completa debería de tener dos o tres celdas o cuatro celdas en esa tubería para asegurarme de que si se capture correctamente como está fluyendo ahí el agua ahorita como veo que no lo que tengo que hacer es aquí en malla con botón derecho del mouse le voy a decir bueno primero voy a ajustar el parámetro de malla global poner un nivel inicial mucho mayor ahorita aunque me fuera al nivel 7 no se cumple esta condición que les comentaba por lo tanto tendría que asignarlo manualmente y hacer un refinamiento de celdas en x y en y por ejemplo ponerle una 50 por lado y hacer algo así ahorita de nuevo como no quiero que se tarde tanto este cálculo lo voy a dejar en automático y le voy a poner un nivel 6 por ejemplo acepto bueno voy a ocultar esta malla inicial y creo que ya no tengo que configurar absolutamente nada más si convendría poner una malla mucho más fina pero para rápido ahorita lo voy a dejar así voy a guardar por si acaso y voy a ejecutar este estudio selecciono aquí proyecto con botón derecho del mouse y le digo run voy a mallar a solucionar que sea un nuevo cálculo en esta computadora y que utilice todos los cores que tengo que en este caso son 8 cores que tengo en esta computadora y ejecuto bueno aquí me va a aparecer la ventana del solver y me va a dar una idea de cuántas celdas tengo que en este caso son 36 mil no son tantas me dice cuál es el tiempo de cálculo que lleva y un aproximado de cuánto tiempo va a tardar en llegar al final voy a hacer aquí una pausa para que termine este procesamiento bueno antes de pausarlo si quiero ir viendo desde aquí el avance del cálculo puedo utilizar aquí en este insert preview y voy a utilizar el plano alzado y acá en parámetro puedo ver por ejemplo fracción de masa de aire perdón de agua y acepto y ahí debería demostrarme cómo va avanzando el agua para llenar este pozo todo lo que está completamente rojo es agua todo lo que está en azul es aire y ahí podríamos ir viendo esta es la superficie libre que se está generando al ir avanzando y bueno ahora sí voy a hacer una pausa aquí en el video y ahorita revisamos los resultados bueno continuamos algo que estoy viendo aquí es un comportamiento quizá un tanto anormal del agua y es probablemente porque se me olvidó poner una condición de frontera voy a cerrar esto lo voy a detener voy a decir que no guarde los resultados y aquí la condición de frontera que se me olvidó es en boundary condition le digo insertar condición de frontera voy a poner aquí la condición de environment pressure para decirle que esta cara de aquí está abierto al medio ambiente bueno ya para que no se tarde mucho en calcular esto voy a cambiar nuevamente los parámetros de malla voy aquí en global mesh le voy a poner un nivel 4 o 5 voy a poner 4 y nuevamente voy aquí con botón derecho del mouse le digo run y vuelvo a crear los resultados ok porque era importante eso porque si no le pongo que eso está abierto al medio ambiente pues está quedando el aire atrapado y estaría siendo comprimido por el agua y de hecho por eso se se notaba aquí unas burbujas medio extrañas ahora si ya está entrando y saliendo el aire y el agua es libre de empujarlo y bueno ahí podemos ver el progreso de la simulación podemos ir viendo como como se llena cada una de las de las cavidades o de los espacios de almacenamiento de este pozo por la forma en que lo configure y por por la malla inicial que le cambie pues ya no llevaría tanto tiempo no es no es tampoco tan deseable que se utilice una malla tan grande porque los resultados no serían tan confiables tendrían un porcentaje de error bastante alto y bueno ya para revisar los resultados pues podemos ir aquí en resultados si quiero ver los resultados en el tiempo por la forma en que está configurado puedo ir aquí en results con botón derecho del mouse le digo transient explorer y voy a agregar un cut plot con botón derecho del mouse le digo insertar sería en el plano alzado voy a utilizar contornos o isolíneas voy a decir en contornos que me muestre la fracción de masa de agua puedo utilizar por ejemplo streamlines y ver cómo funciona esto y lo bueno de los resultados transitorios es esto que aquí le puedo dar clic en play y ya me va mostrando bueno aquí se ve un poco extraño le voy a quitar esa opción voy aquí en editar definición a ese en contornos y que los colores los tome de fracción de masa de de agua ok y ahora sí podemos ir aquí un vuelto para acá atrás y acepto y ahí puedo ir viendo cómo se van llenando estas cámaras bueno todo lo que está completamente rojo es agua puedo utilizar otro tipo de de gráficos de resultados por ejemplo puedo poner una gráfica de superficie en este caso la mejor gráfica de superficie no de ISO superficie sí y lo pongo así con el nivel de default y esto me podría mostrar la superficie libre del agua por ejemplo veo aquí que solamente llega hasta este nivel voy a regresarlo hasta acá aquí está inicialmente donde está el agua y le doy play y ahí voy viendo cómo cómo se va desarrollando bueno pues hasta aquí con este video se pueden hacer muchas cosas más con superficie libre sólo de nuevo tomen en cuenta superficie libre lleva mucho tiempo de cálculo es un cálculo bastante complejo yo aquí lo estoy haciendo en 2D para que sea rápido en 3D puede ser un cálculo de varios días y ocupar mucho espacio en su disco duro tengan libre por lo menos 20 30 gigas los resultados pueden ser hasta de 100 gigas o más gracias